Subí una partida y básicamente fui imbécil y lo que hice fue aquí poner la electricidad y en lugar de poner 2 de 10 para poder ir compensando y todo el rollo, empecé a poner una de 50. El caso es que miren el precio. O sea, 50 empieza a ser worth cuando quieres poner 4 de estas conexiones. A partir de 3 no vale la pena. En fin, no pasa nada. O sea, de los errores se aprenden supongo yo que sé. El caso igualmente es que aquí voy a intentar hacer estas cosas de otra manera. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a poner en lugar de estudios y no sé qué, lo que voy a hacer es poner oficinas básicas. Las oficinas son súper fáciles de hacer y no piden mucho. Así que vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a poner oficinas, repartirlas por aquí. Quiero mantener un vestíbulo y lo que había dicho es que los vestíbulos aquí son de dos pisos y generalmente se ponen, pues yo que sé, en 8 de estos. Puedes poner los vestíbulos donde te dé la gana, ¿no? Así que voy a empezar a construir a partir de aquí, ¿vale? Y luego aquí ya puedo empezar a repartir todo como tal. Así que vamos a ver una cosa que podemos hacer. Aquí es donde van a ir restaurantes y tiendas y esas historias. Vamos a poner todo el piso de aquí, ¿vale? Entonces lo que quiero es que básicamente haya restaurantes y tiendas a partir de esta zona, ¿ok? Y ya está. Y oficinas y todas estas historias también por aquí. Vamos a poner esto por aquí y esto por aquí. Así que... Así que, así que, así que. Vamos a construir pisos. Vamos a construir hacia la derecha. Es mucho más barato. Y jode menos a la gente porque la gente cuando tiene que utilizar el ascensor se vuelve muy, muy loca. Tampoco quiero pasarme con los pisos que probablemente ya me esté pasando una... Sí, acabo de hacer una borrada de espacio, pero bueno, no pasa nada. El caso igualmente... Vamos a ver si puedo ir construyendo... Vale, esta zona. Por favor, construyan todas estas zonas. Me gustaría tener una manera de priorizar para que construyesen las zonas que yo quiero. Más que nada, pero bueno, no pasa nada. El caso... Esto... Claro, pero esto es la... Vale, no pasa nada. Normalmente se puede poner luego el vestíbulo por aquí, ¿eh? O sea que no hay ningún problema al respecto. Vale, 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 vale. A partir de aquí podemos empezar a trabajar en las oficinas. Las oficinas, a la diferencia de los apartamentos, que es lo que estaba poniendo antes, los apartamentos tienen un problema, que es que quieren basura y quieren... Electricidad. El caso con esto es que creo que las oficinas lo único que quieren... Yo voy a empezar a poner aquí, ¿eh? Lo único que quieren las oficinas como tal es una cosa, la línea eléctrica. Entonces, vamos a poner... ¿Ves? Línea eléctrica. Aquí, línea telefónica y mayor variedad de restaurantes y no sé qué. Mensajería y copistería. Vamos a poner esto. Vale, vamos a ver. 88, 88, 83. Vale, voy a poner esto de momento. Vale, las oficinas generalmente no se molestan mucho por los restaurantes y tal. De hecho, aquí simplemente voy a quitar este. Sí, es verdad, debí poner quizás las oficinas más arriba y tal. Porque ahora mismo ya he hecho el gasto, así que no lo voy a volver a hacer. En su lugar voy a poner un restaurante por lo menos por aquí, porque eso aumenta la felicidad de la gente que viva por aquí. 93, 88. Vamos a poner 93. Necesitan cañerías, necesitan líneas eléctricas. Y le gustan las zonas de mucho tráfico. Este solo necesita líneas eléctricas, así que no me preocupa mucho. Vamos a poner, por cierto, las líneas eléctricas. Vale, a ver, cosa muy sencilla. Cuando hagan las líneas eléctricas, por ejemplo, pueden ponerlo solo hasta el inicio de las habitaciones. Por ejemplo, aquí. Y así se ahorran, pues, bastante dinero como tal. Esto va por aquí. Y ahora este cable, ¿no? Ah, está. El rey es que no te devuelven el dinero, que es un poco meme, pero bueno, no pasa nada. En el caso, ¿con esto deberíamos empezar bien y conseguir el suficiente dinero, creo yo? No deberíamos tener ningún problema. Lo que pasa es que necesitan servicios, como estábamos viendo. Entonces, vamos a ver. Servicios de copistería, habían dicho, ¿no? ¿Paseo de perros? ¿Dónde está eso? Tiendas, esto no es, esto tampoco. Personal, basura, puertas, instalaciones, modelos de almacenamiento de tiendas, tránsito, vestíbulos. Vale, pues no sé. Bueno, en el momento nadie dice. A ver, ¿qué pedían? Quiere servicios de mensajería y de copistería. ¿Qué coño es copistería? ¿Suministros de oficina? Vamos a buscar copistería. Copistería. Establecimiento donde se realizan fotocopias y pequeños trabajos de impresión. Limpia las oficinas por la noche. Entregan bolígrafos, clips y todo lo que necesitas en una oficina. Vale, pues como mucho. ¡Ah, vale, que hay más! Espera, 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 que yo nunca había visto esto. Vale, copistería, ¿qué dice? Haz que un informe sea mucho. Ok. Lo que pasa es que tienen costes de mantenimiento y de momento creo que no es worth. Creo que es más worth empezar simplemente... Eh, poquito a poco. No armar mucho jaleo verdaderamente. Vete poco a poco porque lo que me pasó antes es que empecé a pedir préstamos y ahora no podía con los gastos. Vale, ahora mismo costes de funcionamiento y tal. Lo que pasa es que no han empezado a contar este alquiler que hay aquí. Eso sí, el rollo de las oficinas es que los alquileres son bastante mediocres como tal. Pero bueno, que no pasa nada. Vamos a poner otra oficina por aquí ahora mismo. De hecho. Y a ver, ¿qué necesito? Más contables, más abogados y más creativos. El rollo de los creativos es que necesito uno de prestigio, pero bueno. Y aquí... Vale, ¿qué me pides tú? Mayor variedad de restaurantes. No pasa nada. Vamos a poner abogados. 108, 161, 161. Necesitan líneas telefónicas. El rollo de las líneas telefónicas es que entonces... Vale, tú necesitas solo una eléctrica. Así que te vamos a poner a ti aquí. Vale, y vamos a los dueños de oficinas y vamos a poner más oficinas por aquí. Espera, no, es verdad, es verdad. No necesitamos más armarios ni nada. Soy idiota, soy idiota. No pasa nada. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner más variedad de restaurantes. ¿Esto qué es? Comida rápida y precocinada. Ok. Entonces vamos a ver qué quieren. Yo creo que con tres debería ser suficiente. Tiendas de... De rosquillas de estas. Vale, el rey es que vamos a tener que poner agua. Pero el agua se puede poner en cualquier parte. Si no me equivoco lo podemos poner por aquí si queremos. Yo creo que de tres y tal no está mal. Así que... ¿Qué hacemos? Vamos a poner, pues... Esta de 93. Los bufetes ya pueden venir. Son 161 al día. No piden ni nada, ¿eh? Los bufetes de abogados. Vale, a ver un momentito. ¿Cuántos tenemos? Abogados tenemos uno de cuatro. Así que con esto serían tres de cuatro. Vamos a poner otro por aquí. Entonces, por aquí. Servicios. Vamos a llevar electricidad y agua hacia esas zonas. Vale. Y el agua, como habíamos dicho, vamos a ponerlo por aquí. Ahora teléfono. Vamos a necesitar llevarlo a estas zonas. Necesita línea telefónica. Necesita línea telefónica. Así que vamos a moverlo para acá. Vale. Y ahora la electricidad también vamos a tener que moverlo. El teléfono... El teléfono debería funcionar, creo yo. Ah, no. Es verdad. Necesitamos construir básicamente un armario de teléfonos de estos. Bueno. Es un gasto que hay que correr, básicamente. Al menos de momento. Y esto también necesita agua y tal que creo que no lo he puesto. ¿O sí? No. No podemos trabajar sin agua. Necesita una conexión a la cañería. Y... Eléctrico. Ok. Vale. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, 11 como tal. Así que vamos a necesitar más de esto. Porque ahora mismo... Vale. De agua no. Pero de electricidad sí que vamos a necesitar otro. Así que vamos a tener que construir otro transformador eléctrico como tal. Sé que es un poco coñacete. O al menos me parece un poco coñacete. Porque ahora he gastado todavía más dinero. Y es todavía más dinero de mantenimiento. Por lo tanto tenemos que ir supliendo... Pues yo qué sé. Si tenemos cierta producción, ir supliéndolo con demanda como tal. ¿Cómo va esto? Sigue siendo demasiado elevado, digamos. Bueno, si este alquiler debería estar bien. Para aguantar esto, creo yo, ¿no? Vamos a continuar con... De hecho, supongo que podría poner apartamentos aquí arriba. ¿He puesto...? Claro, las escaleras no hace falta ponerlas aquí. Hace falta ponerlas en los pisos de abajo. Apartamentos lo que pasa es que necesitan basura como tal. Así que... Y tres restaurantes... ¿Cómo van de satisfacción? Servicios de copistería y servicios de mensajería. Vale. A ver. Si es por eso, creo que lo que voy a hacer es poner dos más. O algo así. Necesito más contables. Vale. Vamos a ponerles lo que necesitan. Que son electricidad y tal. Y tal quiere decir teléfono. Vale. Y necesitan servicios, me están diciendo. El rollo de los servicios... Es que hace falta un pago y luego un coste de mantenimiento. Vamos a ver si con el alquiler de esta gente podemos aguantarnos un poquitito. Yo creo que sí. Porque aunque no estén muy, muy satisfechos, yo creo que pueden aguantar al menos de momento. Que por cierto, esto nos va a dar dinero directamente. Así que yo creo que con esto vamos a conseguir mil que nos van a permitir... Si poner los servicios. Sobre todo para que estén satisfechos como tal. Porque como podemos ver, eso. Necesitan copistería. Prácticamente todo el mundo necesita copistería, mensajería. Esto no. Esta gente le da igual. Y aquí básicamente están haciendo su dinerito y tal. Así que no debería molestarles mucho. Así que voy a esperar un momentito nada más para conseguir estos mil. Y a partir de los mil pidaremos otro contrato. El reyón son los creativos. Pero los creativos necesitamos 20 de población. Así que necesitaremos quizás hacer un par más de restaurantes y de oficinas como tal. O incluso hacer directamente apartamentos. Los apartamentos no deberían darnos mucho, mucho problema como tal. Pero bueno, que lo que me interesa ahora mismo son estos mil. ¿Qué más? Los apartamentos lo que necesitan igualmente cuando los haces es basura. La basura entonces la pondríamos aquí. Necesitamos hacer dos pisos aquí. O sea, dos casillitas. O sí, básicamente vamos a tener que hacer dos casillitas. Y luego poner aquí. El rollo de la basura es que tenemos que poner eso y luego un servicio de recogida de basura. Que básicamente lo hacen mucho más caro. Por lo tanto las oficinas son súper, súper cómodas para empezar. Pese a tener los servicios de mensajería y copistería. El rollo es que no quiero todo como tal. Bueno, son 500 nada más. Pero ya estamos en números positivos. Genial, muchas gracias. Y ahora vamos a cargarnos esos números positivos. Porque básicamente estos son menos 75 al día, que son los de mensajería. Que básicamente también necesitamos ponerlos aquí. Genial, bueno pues nada, vamos a construir un poquitito por aquí. Vamos allá. Oficina. No los tienes pero nadie lo pide, dice. Los inquilinos lo quieren. Bueno. La copistería sí, aparentemente. Mensajería solo lo quieren uno de ellos. Dos de ellos. Bueno. Me lo podría ahorrar, supongo. Vamos a poner el de copistería entonces. Son 2.25 y 75 al día. 75 al día no es mucho. Y seguimos haciendo números de momento. Vale, estamos bien entonces. No debería haber ningún problema de momento. Así que, voy a seguir poniendo oficinas aquí. Parece una tontería. Parece que sería mejor idea seguir por aquí para hacerlo más ordenado, digamos. Pero verdaderamente, el problema que tiene el rollo de las oficinas y tal. De hecho, vamos a volver a poner satisfacción. Vale. El rollo, digamos el problema de poner más cosas arriba. Es que tengo que repetir con los pasillos estos de electricidad y esas cosas. Así que, es preferible simplemente alargar los cables como tal. Que debería estar suficientemente bien. Y, de momento nos faltan un contable y un abogado. Así que, contable y abogado por aquí. Contabilidad. Uno de aquí. Y, abogado. Otro de aquí. El rollo, habría sido preferible poner el contable a la derecha. Porque el abogado básicamente quiere línea telefónica. El contable creo que no. Por lo tanto, ahora, si yo tengo que alargar la línea telefónica. Básicamente la voy a tener... Uy, ya tengo prestigio. Genial. Básicamente voy a tener que alargar la línea telefónica. Hacia la derecha del todo. Vale, no. A ver. No, esto es electricidad. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Hemos desbloqueado cositas entonces. Gracias a tener 20 personas. Por eso subimos uno de prestigio. Y ahora tenemos la posibilidad de añadir comodidades. Máquinas expendedoras y limpiabotas. Las máquinas son súper buenas. Para la gente de las oficinas. Así que no está nada mal. Obviamente tiene un coste de mantenimiento. Pero haces a la gente mucho más feliz. Y por lo tanto se quiere quedar. Y pues le puedes subir los impuestos, por ejemplo. Y aquí estoy viendo que necesitan ya los servicios de mensajería. Voy a ver si... Vale, ahora sí que me lo está pidiendo. Así que vamos a intentar ponerlo. Vale, necesito uno más por aquí. Creo. Y entonces sí podré ponerlo. El río es que son 175. Y sí. Precisamente necesitaba otro. Vale, lo pondré el siguiente día igualmente. El caso es que ahora mismo vamos bien. Que es algo que me alegra un montón. Y nos faltan los creativos. Los creativos sí que los empezaré a poner arriba. Porque aquí sí que no hay hueco como tal para los creativos. Y lo empezaré a poner por aquí. Es decir, empezaré a poner aquí la electricidad. Que debería incluso ponerla allá. Y luego ir moviéndome un poquitito para la izquierda y para la derecha. Y seguir poniendo oficinas. La gente la pondremos más arriba. Cuanto más arriba pongamos a la gente, mejor. Más felices son. Lo que pasa es que necesitaremos ascensores como tal. También recuerden que el mapa se puede mover hacia la izquierda. Y más que hacia arriba como tal. El rollo del videojuego igualmente es que generalmente prefiere que te muevas hacia... Hacia arriba. En lugar de hacia la izquierda o a los lados. Porque va de crear torres. No de crear... Sitios como súper anchos como tal, ¿no? Pero bueno, igualmente con este dinero ahora sí podemos poner un servicio más. Que es el de mensajería. Y así mantener un poco a la gente más feliz. Y ahora vamos a poner también electricidad por aquí. Vamos a poner un cableado de estos. Y vamos a empezar a crear oficinas a lo loco. Entonces necesitamos solo cuatro más para este contrato. Voy a ir contrato por contrato. No voy a intentar hacer varios a la vez. Porque entonces luego no puedo cancelarlo. No puedo ver... Vale, pues este es el que mejor me viene o lo que sea, ¿no? Entonces vamos a poner dueños de oficinas como tal. Y vamos a poner uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Y con eso ya tendremos suficientes oficinas. Puedes tirar generalmente sin apartamentos, vaya. Pero la idea al final es hacer un poco de todo, ¿no? Con el prestigio también otra cosa que tienes es que puedes poner cosas en los pasillos. Como estas cositas. Un momentito. Vale. Son básicamente productos estéticos, digamos. Y en fin. No es que sea... Yo que sé. Simplemente para hacerlo bonito. De hecho puedes hacer así. Esto no cuesta nada, ¿vale? Es cero. Así que puedes hacerlo más bonito como tal. Creo que aquí no se puede. No. Pero... Está guay, la verdad. Hay de muchas historias distintas. Hay, por ejemplo, vigas de acero. Es súper gracioso. O cristal directamente. O tienes el cristal este por aquí. Luego también tienes las paredes de azulejos. Y a mí el que más me gusta es este. Que es el que más limpio me parece como tal. Pero la economía de la ciudad se está animando mucho. El índice de desempleo es muy bajo. Y los inquilinos están dispuestos a pagar alquileres más altos. No lo voy a hacer, sinceramente. Vamos a poner creativas. Entonces dice que necesita líneas telefónicas. Y quiere también servicios de agua embotellada. No pasa nada. Miramos poquito a poco. Tiendas de suministros de oficina. Tampoco pasa nada. Voy a poner un anuncio por 100 cuando pueda. Y aquí tengo que básicamente mover la electricidad. Que no se me olvide. ¡Wow! ¡No! Esto tiene que ser una puta broma. ¡Limo! Ok. Bueno, it happened, supongo. Pues se va a tener que esperar todo el día sin electricidad. Lo cual es un poco chungo. Y sin teléfono, es verdad. También ambos. Sí, es un poco chungo. La verdad, esto. Me he quedado sin dinero muy, muy rápido. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si pueden aguantar. Porque si no, básicamente es dinero perdido. Aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Te puedo ajustar el dinero? ¿Qué? ¿Qué? Es que no quiero pillar un préstamo. Luego, básicamente, el precio se dispara y todo el rollo. Voy a intentar bajar el alquiler de aquí. A ver si con eso se quieren quedar, al menos. Ahora solo hay que avanzar un poquitito. Ha sido una putada. Verdaderamente debí poner estos dos. ¡Yeah! Se va a ir el otro también, segurísimo, además. No pasa nada. Bueno, es dinero que pierdo, pero tampoco es un drama tremendo. Bueno, sí que es verdad que deberían mirar siempre esto antes. De estas cosas se aprende, al final. Es lo que dije con respecto a la anterior partida. Que, básicamente, bueno, aprendes de estas mierdas y, básicamente, aprendes. Es lo que digo, aprendes. Básicamente, si tienes problemas y esos problemas te dan por culo, pues nada. La próxima vez ya sé que, primero, es preferible poner la electricidad y todo el rollo. Antes de empezar a poner oficinas o tiendas como un loco. Muchísimo mejor. Y se ha ido este también. Bueno, no pasa nada. Ahora que tenemos dinero, vamos a poner las cosas bien por aquí. No pasa nada, como ya he dicho. El rollo es que... Ahora nos tenemos que esperar. No quiero poner 1%, de verdad. Me parece una salvajada. O sea, está bien en algunos momentos, pero creo que ahora mismo no es worth. Con mucho puedo poner otras cosas. El caso, igualmente, es que quiero poner más piso arriba. Pero voy a ahorrar. Voy a intentar ahorrar un poco de dinero para poder ponerle oficinas creativas por aquí. Y el rollo... El piso este sí que voy a tener que expandirlo tarde o temprano. Porque van a empezar a querer servicios. Y, de hecho, voy a echar un vistazo a los servicios que tenemos. Porque no he visto todo. Servicio de coches con conductor para transportar a ejecutivos importantes. Lemao. Helicópteros. Para aquellos que deseen estar por encima de la media, literalmente. Club de ejecutivos. Servicio de fitness y salud. Servicio de seguridad. Necesiten proteger sus cosas. Lemao. Empresas de trabajo temporal. Servicios cooperativos de comunicaciones. Servicios de auditoría profesional. Catering. Archivo. Impresión comercial e informática. Copistería, conserjería, agua, embotellada, suministros, oficinas, mensajería. ¿Y esto? Asesoría económica. Ayudan a los residentes a mantener ese estándar de vida al que se han acostumbrado. Decoración de interiores. Yoga. Lemao. Entrenador personal. Cuidado de perros. Guardería. Servicios de sastrería. Servicios de arreglo floral. Servicios de secado en seco. De limpieza. De paseo de perros. Lavandería. Fontanero. Y servicios de mantenimiento. Ok, interesante. Aquí no hay más. Esto sí que es verdad que son solo cuatro cosas. Y aquí de política hay tres cosas. No, de estética aparentemente. Oficina de decorador de interiores. Marchante y galería de arte. Y luego de política y de operaciones. Sí que solo hay una cosa como tal. Lo que puedo hacer para empezar con más dinero y tal ahora mismo es revisar los contratos y poner uno. Este es de 50 que no me interesa. Estos son 3.000 de alquiler que es demasiado creo yo. Esto es construir estudios que es lo siguiente que haré probablemente. Variedad de restaurantes. Creo que de momento no puedo hacerlo. Tiendas. Podría intentarlo pero no vale la pena porque tengo que hacer un almacén y todo el rollo. Varias apartamentos con el balcón en el lado izquierdo. Nunca supe cómo hacer esto. Nunca. Porque los apartamentos se hacen con esto, ¿no? Apartamento de una habitación. Dos habitaciones. Grande de dos habitaciones. Duplex de dos habitaciones. Apartamentos loft. Áticos de tamaño medio y tamaño grande. Como tal no sé a qué se refiere con el balcón en la parte izquierda. Los alquileres y los costes están volviendo a sus niveles normales. No me he aprovechado de eso por un motivo muy sencillo igualmente. Porque no me apetece subirlo y que luego de repente baje y tener que bajarlo de nuevo y todo el rollo. Y que de repente la subida del alquiler verdaderamente les moleste y todo el rollo. Aquí pueden ver que si sube el alquiler la gente se pone bastante cabreada y tal. Vamos a poner más oficinas por aquí, ya que estamos. Queda todavía un rato. Voy a llenar esto de oficinas, sinceramente. Esto no cuesta nada hacerlo. Ni derruirlo o derribarlo, digamos. Así que tampoco hay ningún problema. Y aquí debería poner más restaurantes. El rollo de los restaurantes. Ahora sí que puedo construir ciertos restaurantes más. Aquí tenía rosquillas. Tienda de bocata sirven comida. Y comida rápida precocinada. Es decir, tenía... Es que no sé qué es esto. Vale. Sirven comida, sirven comida, sirven café y desayuno. Vale, vamos a poner más oficinas igualmente. Entonces, vale, pues nada. Voy a tener que poner esto para ver quién llega. Al menos un momento. Y ahora sí deberían estar felices. Yo qué sé, el alquiler que pagan es bastante alto generalmente en las oficinas creativas. Así que no están nada mal. Lo que pasa es que es caro de cojones. Es un 100 lo que tengo que pagar para esto. Un inquilino nada más. 156. O sea, son otros 150. En fin. No ha salido muy rentable. Verdaderamente. Vamos a poner... ¿A dónde ha llegado la electricidad y tal? Bueno, vamos a poner 1, 2, 3, 4. Pues a partir de aquí 5, 6, 7, digamos. ¿Tú qué necesitas? Línea eléctrica. Pues ahí la tienes. ¿Y tú qué necesitas? Teléfono también. ¿Vas a ponerle un teléfono también? Vale. Bueno, eso se queda a 16. Pero por lo menos vamos a ganar más alquiler todavía hoy. Y el restaurante no lo puedo pillar de momento. Pero bueno, vamos a dejar que pillemos un poquitito de dinero. De momento la satisfacción debería estar bien. Sí. ¿Está todo el mundo satisfecho menos tú? Que deberías tener una mierda de negocio. Muy pocos clientes o demasiada competencia. Si ya sabes lo que voy a hacer. Te voy a bajar un poquitito esto. Para que estés más feliz y así no te pires de aquí. Porque si no va a costar todavía más para nosotros. Muy bien. Pues vamos a esperar un poquitito a tener dinero. Quizás dos días o algo así. Que deberían hacer unos, no sé, mil más o menos. Y empezar a trabajar un poco de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!